Intro Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo, abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, dale like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitado e invitada a pasarte por ahí, me encantaría que lo hagas Suscribirte a este canal, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones en los siguientes videos Por supuesto ayudarías muchísimo, muchísimo con esa acción Por este lado o por este otro lado vas a tener lo que es una lista de reproducción De este, en este caso Madonna, por acá o por acá, o Maluma Ambos artistas tienen lista de reproducción en el canal Así que si quieres pasarte por ahí, chequear otras reacciones que hemos hecho en el canal Estás invitado, también compartir, por favor ayudas un montón compartiendo en Instagram o Twitter Lo tenés abajo, mi Instagram y mi Twitter si quieres compartir con otras personas que les guste Cualquiera de los dos artistas estaría súper invitado e invitada Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar esta canción de Madonna y Maluma Que se llama Medellín O Medellín, perdón, el de acento está en el final Vamos a ver qué onda con esta canción Ahora ¿Cómo se han creado? ¿Qué onda? ¿Cómo puedo confiar a alguien después de años de desastrolla y desagustad? ¿Cómo puedo no querer corrar? ¡Y pudo no portero de nuevo! ¡Lo disparo! ¡Lo disparo! ¡Lo disparo! ¡Lo haré nunca ser lo que la gente espera de ser! ¡Lo切o! ¡Lo puedo mudar! Ok, oh buena intro Madame X, Heartbeat, ok, let's go tío Tío Cha 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 eh este es el que habíamos escuchado Me gusta el tiempo Es suave Es distinto a lo que venimos escuchando Me gusta eso Me gusta muchísimo Te gusta Tranquila baby, te apoyo No hay que hablar mucho para entrar en rollo Si quieres ser mi reina, apoya tu corona Y pa' que te sientes aquí tengo un trono Te cortas cabalgare Yo quiero sentarme en el trono Mentira, chiste, chiste Este hijo de puta Eso está claro Si te quedo y rápido le bajo Disculpame, yo sé que eres madronada Pero te voy a demostrar Como este perro te enamora Ven conmigo Let's take a change Si te llevo y ponlo car lejano Ven conmigo Su madre Bueno Había visto un poco de química en el visual que vimos No me acuerdo si fueron unos premios No me acuerdo Yo había reaccionado ya hasta a esta canción Pero la versión en vivo Y me dijeron que el videoclip estaba bastante bueno Queridos Está ardiente Me gusta Me gusta Y una buena química entre ellos Se genera una buena química Eso está súper bueno Que está perrinha, eh Show me Show me Dice Oye mamacita, ¿qué te pasa? Mira que ya estamos en mi casa Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente Será por el exceso de agua ardiente Pero mami tranquila Tú solo vacila Que estamos en Colombia Y aquí rumbo en cada esquina Si tú quieres nos vamos por Detroit Tú sabes Si sé de dónde vienes Pues sé pa' dónde voy Ten conmigo Let's take a change Si te llevo y ponlo car lejano Bueno, 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 bueno Ya verla en el color de pelo Este rubio que estamos súper acostumbrados Me gusta un montón No me gusta mucho el parche Tiene algún significado que haya utilizado el parche En el ojo No sé si alguno sabe Y tiene alguna curiosidad ¿Vieron esas curiosidades que hay de los álbums O por alguna razón tiene el parche O alguna cosa extra por ahí? Déjenme en los comentarios Está buenísimo saber esas cositas extras O esas curiosidades No me agrada tanto verle el parche No sé por qué Me da una sensación rara Está buena la canción Me gusta mucho La versión en vivo me había gustado ya Bastante Pero esta versión de estudio está muy buena Tiene muchos arreglos Tiene mucha fusión musical No sé, personalmente soy de las personas Que les gusta mucho Cuando los artistas arriesgan tanto O intentan explorar un poco Este, en general Y suena muy latino Esto es súper latino Me gusta un montón Y encima que tiene Este, lo tenemos a Maluma Y tenemos partecitas en español Y todo ¿Qué pasó? Slow down, papi Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, chuchu One, two, chuchu Chuchu, chuchu One, two, chuchu One, two, chuchu Chuchu Ay, ay, ay We built a cartel Just for love Venus was hovering Above us I took a trip And set me free Nu me read it Focating myself For being me a mí personalmente vídeo me está recutando no sé a mí me está gustando no sé ustedes dejen su opinión igual abajo en los comentarios está bueno saber parte de ustedes cuando lo vieron por primera vez y le gustó no le gustó el tipo de sonido se le gustó le agradó le gusta esta exploración musical de en ambos en este caso es más de madonna porque valuma como que está ahí nadando en sus aguas este por así decirlo este me gusta no 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 El amor es lo que da amor con nosotros Buen mami, buen mami, buen mami, nos casamos Se escaparon Que bonito lugar, por favor, que hermoso Se fueron a la mierda juntos Hey, me gusto, me gusto igual la historia Que dice Live Nations Worldwide 2019 bien, personalmente me gustó mucho, me gustó muchísimo primero que nada, la historia de estos dos amantes con la cosa de estar con que están mal lo que están haciendo, pero al final y al cabo se fueron juntos, porque eso de mostrar la escena final, los dos acabaron yéndose el carajo, me gustó, porque quiere decir que les importó un huevo y se fueron igual, buen video la verdad que me gustaron los colores, los outfits el sonido, muy bien el sonido, muy bien explorado, me gustó mucho, se sintió muy muy chill, por así decirlo suave, pero bailable, está cool la verdad que está cool que más que más, que más, Madonna, hija de su madre a mi me gusta lo que hace, personalmente hemos reaccionado a canciones súper viejas y me faltan muchas por conocer todavía muchos videos, pero bueno me gusta como primero recorrer un poco lo más viejito después de repente irme a como algo 2019 me encanta, me encanta completamente dar todo a esos giros musicales porque voy viendo y explorando directamente, ampliamente lo que nos trajo me gustó la canción me gustó el dúo me gustó mucho había mucho fuego entre ellos eso está súper bueno que se genere ese fuego ese fuego parece que se van a comer literalmente me gustó el hija de puta le chupo hasta las patas a los pies, perdón pero bueno y que no quien no está a mí ah, Malú coméntenme qué les pareció ella estaba súper bien Malú más un hijo de puta se ve súper bien siempre y me gustó la combinación de ambos no sabía que esperarme en tema de video pero me gustó a mí personalmente me gustó cuéntenme qué les pareció déjenme en los comentarios un beso un abrazo grande nos vemos en la siguiente que estén súper bien